Buenas tardes, nos encontramos nuevamente hoy miércoles para dar inicio a una nueva cápsula del taller formativo de mini-atletismo. Desde ya quiero agradecer al Gobierno Regional, Consejo Regional y a la Corporación de Deporte Municipal de Rancagua pueda ser posible esta ejecución de este proyecto en el cual podemos desarrollarnos deportivamente en este tiempo que estamos en pandemia. Desde ya los invito a participar activamente de esta cápsula y como les mencioné la semana anterior, hoy tenían que traer para la ejecución de ella una pelota, ya que el objetivo de esta clase corresponde al desarrollo de la habilidad motriz básica de manipulación, en este caso en el lanzamiento, en el mini-atletismo. Como les mencioné la semana pasada, la clase o la cápsula se divide en tres fases. Primera, calentamiento o parte inicial. Segundo, parte medular o desarrollo de la clase que es donde debo cumplir el objetivo que tengo planificado para esta cápsula. Y tercera parte final corresponde al cierre, que es donde debemos llegar al estadio inicial en el cual comenzamos a realizar ejercicios. Comenzamos a continuación con el calentamiento. Para esto vamos a realizar primero un poquito de movilidad articular, circunducción de cuello, articulación de cuello hacia un lado, hacia el otro, hombros hacia atrás, hacia adelante, mano en la cintura, circunducción, rodilla, flexo de tensión de rodilla, y pie. Hacia arriba, hacia abajo, movilizamos de esta forma y cambiamos. Ya. Ahora vamos a realizar tres series por 15 repeticiones de jumping jacks. Voy a estirar mi bracito a los lados, separo piernas, junto arriba, y ahí cuento. Uno. Ya. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Voy a descansar un poco y pasamos a la siguiente serie porque recuerden que son tres por quince repeticiones cada una. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Voy a inspirar, tomar aire, exhalo, otro, inhalo, exhalo. Vamos con la última. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Una vez finalizados los movimientos corporales para entrar en calor, voy a realizar un poquito de flexibilidad. Vamos a alongar, estiramos nuestros brazos extendidos, palmas mirando hacia abajo, contamos tres tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio con otra mano, brazo extendido, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Separamos piernas, toco primero mi pierna derecha, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vuelvo al centro, cambio al otro lado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a juntar mis piernas, toco con la manito de mis pies. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una vez que hemos finalizado la primera parte que corresponde al calentamiento, pasamos a la segunda. En el desarrollo, vamos a lograr desarrollar, la manipulación del objeto a través del lanzamiento. Vamos a comenzar a realizar lanzamientos con mano derecha. Ahí empiezo a lanzar hacia arriba. Son tres series por diez repeticiones cada una. Lo muestro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio mano izquierda. Nuevamente diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hemos ejecutado la primera serie. Voy por la segunda. Andar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de mano. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segunda serie completada. Recuerden que estamos realizando manipulación o lanzamiento con mano derecha y luego con mano izquierda. Siempre vamos a realizarlo desde lo más simple a lo más complejo. Por lo tanto, en esta primera instancia estamos trabajando estáticos. En el lugar de pie solamente lanzo con la mano. Última serie. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hemos realizado las tres series. Mano derecha, mano izquierda, completadas. Ahora, con ambas manos voy a lanzar hacia arriba. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Primera serie completada. Voy por la segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segunda serie. Ok. Voy por la tercera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, voy a realizar lanzamiento de mano a mano. Se ponen un poquito más las piernas. De un lado hacia el otro. Posición de las manos altas. Bracito arriba y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Primera serie completada. Para poder yo lanzar más adelante, en el transcurso que se vayan ejecutando las cápsulas, un lanzamiento a la pelotita, un lanzamiento a precisión, debo primero manipular bien un objeto, aprender a lanzar. Es por eso que comenzamos desde lo más básico y posteriormente vamos a ir a lo más complejo. Voy por la segunda serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segunda serie completada. Me queda una. Bracito arriba, como les mencioné, y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las tres series listas. Debo evitar que el implemento se caiga. Perfecto. Y ahora terminamos con la última serie, el lanzamiento hacia arriba. Posición de las manos a la altura de la cabeza aproximadamente y lanzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. También son tres series por diez repeticiones. Me quedan dos. Voy por la segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que el balón no baje la altura de la cabeza. Vamos por la tercera y última serie. Con mucha energía y ánimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hemos terminado las tres repeticiones, las tres series de diez repeticiones cada una de este ejercicio. Entonces recapitulamos los ejercicios realizados en el desarrollo. Lanzamiento a mano derecha, lanzamiento a mano izquierda, lanzamiento a ambas manos, lanzamiento de mano a mano y lanzamiento sobre la cabeza. Hemos terminado con los ejercicio de la cabeza. Hemos terminado con los ejercicios del desarrollo. Pasamos a la última parte final que corresponde al cierre. Es aquí donde debemos volver al estado inicial. Primero vamos a realizar un poquito de elongación. con mano derecha. Con mano derecha, tomo mi cabecita y le inclino al lado derecho, estiro. Cambiamos al otro lado izquierdo. Cambiamos al otro lado, manito izquierda, tomo mi cabecita y le inclino al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Cambiamos al otro lado izquierdo, tomo mi cabecita, tomo mi cabecita y le inclino al lado izquierdo, tomo mi cabecita y le inclino al lado izquierdo. Voy a estirar mis manos adelante y voy a llevar mi colita atrás, elevando el pecho hacia el frente y ahí estiro. Luego bajo. Suave. Me coloco de pie, suavemente, movimientos hacia atrás, todo suave. Voy a llevar mi pierna que está apoyada atrás, flexionada, pierna de adelante extendida, punta del pie mirando hacia arriba, talón apoyado y toco la punta del pie. Estamos elongando. Cambiamos, pierna que estaba adelante, pasa posterior y la de posterior pasa anterior. Adelante, flexionada, flecto de pierna, apoyada en el piso, la que está adelante, apoyada en el talón, punta del pie si arriba y toco la punta. Ya. Niñitas y niñitos, espero les haya gustado la cápsula del día de hoy. Siempre vamos a ir innovando en los ejercicios que realicemos a través del calentamiento y en las actividades que tengamos planificadas. Es así como también lo vamos a realizar en el cierre de la clase. Recuerden la importancia de hidratarse y tomar agua al final de los ejercicios y, si pueden, también durante la ejecución de ellos. Los dejo cordialmente invitados para mañana jueves para una nueva sesión a través de nuestro canal de YouTube. Que tengan un muy buen día. Adiós. Adiós.